Buenos días, Guaraches y Sombrero, Rafita te invita para que vengas y nos compres los mejores productos de allá de Tierra Caliente. Tenemos pantalones, camisas, matracas, gorras, guaraches, de piel, camisas, bolsas, guaraches de araña. Tenemos un surtido de bastantes productos de nuestra Tierra Caliente. Estamos todos los sábados en el FAMI de Costa Mesa y los domingos estamos en el FAMI de Chino, California. En el FAMI de Costa Mesa estamos en la G22 y 23. Y en el FAMI de Chino estamos todos los domingos en la sección F7 o pueden llamar al área 714-605-0472. Ahí tenemos los morrales, los sombreros para mujeres, para hombres, para niños, para caballeros. También tenemos bastantes. Acá tenemos más guaraches, acá tenemos más tortilleros, sombreros hechos a mano, camisas, bolsas. Tenemos aquí los morrales. Acá tenemos... Acá tenemos las bolsitas, los sombreritos, los bules, los resortes, para las damas. Aquí tenemos el guarache para cuando venga y nos visite, puede sacarse una foto. Desde el tru, tenemos también las gamuzas para su sombrero. Bueno, tenemos una sin mucha variedad. Saludos a todos y feliz sabadito para todos ustedes.